hola que tal amigos y amantes de la numismática amigos y amantes de los billetes con diseños espectaculares su amigo luis gaspar se encuentra aquí nuevamente con todos ustedes para traerles una edición más de historia plasmada en una moneda y vean qué ejemplar les traigo hoy uno de los más bellos y hermosos que tengo en diseño incluso este billete participó en un concurso para ser el más bonito del mundo así que vamos a ver de qué se trata vamos a ver de qué país es y qué tiene que ver todo este diseño tan colorido así que quédate de verdad está sumamente interesante billete de 200 tengue de kazajistán año 2006 el único billete que les he presentado de este país y el primero que les presento de un país transcontinental el costo en el mercado ronda alrededor de los 40 a 80 pesos mexicanos obviamente el de 80 pesos es una mejor conservación el mío está sin circular prácticamente lo tengo en un estuchito pero para fines de calidad en el vídeo lo saqué para mostrárselo a todos ustedes muy bien amigos kazajistán cuyo nombre oficial es república de kazajistán es un país transcontinental teniendo su mayor territorio en asia central y una menor en europa oriental es considerado el noveno país más grande del mundo y es un país sin litoral es uno de los seis estados turquicos independientes junto a azerbaiyán turquía kirguistán turmenistán y uzbekistán hablando de economía sus principales fuentes de ingreso son la minería la petroquímica el turismo el trigo los textiles y el ganado es el mayor productor de uranio en el mundo así que ahí están esos datos de este país ahora hablemos de su moneda oficial como lo es el tengue fue introducido en noviembre de 1993 reemplazando al rublo ruso con un tipo de cambio de un tengue a 500 rublos la palabra tengue viene del kazajo que significa peso o medida su origen viene del chino tengse que significa balanza y las lenguas turquicas tomaron la palabra a través del mongol tenke así que ahí está amigos datos datos interesantes para todos ustedes ahora hablemos de las caras de nuestro billete muy bien aquí en el anverso podemos observar los números de folio en la parte superior izquierda y en la parte inferior derecha el de la parte inferior derecha por seguridad va en forma ascendente el billete mide 124 milímetros de largo por 64 milímetros de ancho y aquí comenzamos con la explicación del diseño primero lo tenemos que poner en una forma vertical y aquí vemos una estructura de acero llamada astana baiterec se trata de un monumento y una torre de observación en la ciudad de astana capital de este país tiene por objeto hablar acerca del mítico árbol de la vida y de un pájaro mítico llamado samruk que habría empollado sus huevos en las grietas entre dos ramas de un álamo es por que esto es como si fuera una rama de un árbol y esta esfera formará ese huevo empollado aquí lo podemos ver con sus pues prácticamente vigas ramificadas que se ensanchan aquí en la parte superior y lo que les decía lo que les decía soportan una esfera reflectante que por cierto en la vida real mide 22 metros de diámetro y pues simula al huevo que les decía que fue empollado por este pájaro llamado samruk se construyó un 30 de agosto del 2002 y mide 97 metros de altura esta estructura fue realizada por el arquitecto norman foster y también rostembekov en el nivel en el nivel superior se encuentra una mano impresa mano que tenemos aquí debajo véanla esta mano se encuentra impresa ahí este ya aquí en la parte superior dentro de esa de esa esfera que les decía que es un observatorio pero qué significa es una mano dorada y se trata de la mano derecha se dice que está montada sobre un pedestal y se invita al visitante a colocar la mano sobre ésta para pedir un deseo ahí ahí queda ahí queda amigos también tenemos pues prácticamente la bandera y su y su emblema aquí aquí está el emblema vean la bandera aquí está que aquí también la tenemos aquí debajo esta es esta es la banderita de este país y aquí está su emblema está muy bonito de hecho tengo ya preparado el vídeo de una moneda que les voy a presentar con este escudo para que lo entendamos un poco mejor aquí tenemos prácticamente también unas notas musicales aquí debajo si lo ven en estas líneas son prácticamente cuatro líneas y se encuentran pues esas notas musicales donde se nos habla del himno nacional de kazajistán en la marca de agua no lo podemos observar muy bien al parecer aquí contra luz pero se encuentra un leopardo y también un electrotipo con la denominación de los 200 tengue muy bien ahora vámonos vámonos al otro lado del billete y aquí se nos encuentra el reverso donde tenemos las denominaciones parte superior derecha y parte inferior izquierda toda esta parte es el contorno del mapa de este país y aquí se encuentran prácticamente cuatro diseños este primero es el edificio del ministerio de transportes y comunicaciones este que tenemos aquí del lado derecho y este que tenemos aquí detrás al fondo voy a acercarlo un poco más este es el edificio del ministerio de defensa este es un leopardo alado es decir que tiene alas y se conoce como el leopardo de las nieves es un símbolo de la ciudad de astana y está sobre un puente cerca del río ishim y lo que vemos aquí debajo es un diseño o un paisaje de la estepa kazaja muy muy bien amigos pues ahí como lo pueden observar es un extraordinario ejemplar a la firma del billete está aquí vean está está muy muy interesante repito 200 tengue de el país de kazajistán muy bien amigos pues espero que les haya gustado este vídeo uno más de historia plasmada en una moneda en este caso plasmada en un billete muy hermoso muy colorido con un diseño sumamente especial quiero mandar un saludo especial a mis últimos tres países anexados a este canal parece increíble y pareciera que pues quien nos ve en aquellos lugares pero pues así está registrado en mis datos mis datos aquí en youtube así que se trata de los países 45 46 y 47 vietnam mongolia y bangaladesh así que muchas gracias a todos aquellos seguramente latinos paisanos que observan mis vídeos en aquellos países muy bien yo me despido con una con una bella frase que dice así pase lo que pase nadie te puede impedir ser lo que eres aunque la lluvia azote a un leopardo no le borrará las manchas muchas gracias nuevamente nos vemos en un siguiente vídeo de su amigo Luis Gaspar historia plasmada en una moneda